El banco estadounidense Citi ha revolucionado el mundo de la banca de la inversión al instalar aquí en Málaga un nuevo centro de analistas. El objetivo de la entidad es atraer talento joven de personas que además de trabajar quieren disfrutar de la vida. Expansión ha venido hasta aquí para conocer in situ la oficina y sus empleados. Esta idea es demostrar que se puede tener una carrera en banca de inversión, trabajando en las grandes transacciones a las que se dedica Citi y a la vez tener un equilibrio personal mucho más aceptable. Málaga es una ciudad que nos ofrece lo que estamos buscando, ese equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. Un clima ideal en el que se pueden hacer varios deportes, un sitio en el que no tienes que trasladarte muy lejaramente para ir a tu trabajo y sobre todo también el Aeropuerto Internacional de Málaga. La respuesta ha sido increíble. Recibimos más de 3.000 currículums, todos ellos de todas las universidades mejores de Europa y fuera de Europa y de ellos pues al final había que elegir y hoy aquí hay 27, de los cuales hay 22 nacionalidades diferentes y hablan 15 idiomas. Cuando uno piensa que va a trabajar en banca de inversión da por hecho que va a tener que vivir en Madrid o en Londres y cuando vi la oferta de Citi pues la verdad que fue una sorpresa porque cuál era la probabilidad de que el mismo año que yo me graduó Citi abra una oficina de banca de inversión aquí con tanta gente internacional y todo. Al final fue una sorpresa para todos. Uno de los peores sería que quizás no tendríamos tanta exposición a todos los negocios que normalmente tendríamos en Londres, pero eso no ha sido el caso de todo. Hemos estado confiados con todos de Londres. Hemos trabajado en negocios live y trabajado en transacciones súper interesantes y me siento súper parte del programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!